Preste mucha atención porque residentes en La Barquita, incluidos en el censo para el proyecto nuevo saneamiento modelo del sector La Barquita, llamaron la atención de las autoridades para que no permitan que con la aproximación de la temporada de lluvias se produzcan nuevas inundaciones sin antes reubicarlos del lugar. Y como nos informa Francisco Medrano, entre los posibles beneficiarios de la iniciativa, existe mucha desinformación. Adelante Francisco, buenas tardes. Edinson Almonte es padre de tres niños y lleva ocho años residiendo a pocos metros del río Osama. Fue censado y narra que no quiere revivir la experiencia de salir de su casa por el desborde del afluente. Que se mete el río y tenemos que durar hasta semana en refugio. Muchos de las 1.200 familias registradas en el censo también están bajo alarma por la cercanía de los tiempos de lluvia. O están esperando a que llegue mayo, que suba otra vez el río de nuevo. Cuando nos ahoguemos otra vez, hace algo. Lo peor es que no saben cuál es su suerte. Con unas informaciones, censaron solamente, más nada. Y estamos esperando que él venga y ella que diga lo que va a hacer. Se acerca a nosotros, nosotros que somos de la comisión, pues ellos dicen que cuando es, bueno, no se desesperen, que el presidente nos prometió que nos va a revivicar o va a hacer algo por nosotros. Otro problema, y el que parece ser el más complicado, ha nacido entre dueños de casas e inquilinos. Luego de hacer el levantamiento, existe una disputa de a quién le asiste el derecho del beneficio que arroje el proyecto. El resultado de un censo es, arroja, las personas que viven ahí, que son las afectadas, directamente. Por tanto, en justicia, lo que se vaya a hacer en la barquita, lo que se vaya a hacer que no se sabe lo que se va a hacer, corresponde a los que actualmente viven en la barquita. Dueños de casas, que tienen a la persona alquilada, lo primero que hicieron fue que metieron su cama y querían sacar a la gente a la mala, así, a quemarropa, salganse de ahí y yo vivo en mi casa. Y se mudaban, y hay gente que se ha mudado, con los inquilinos adentro. El gobierno ya convocó a licitación pública para recibir propuestas y planos de infraestructura urbana del proyecto La Barquita. No se ha logrado nada, y se ha hecho mucho, porque no se ha parado de trabajar. Aunque la gente no lo vea y no lo sepa, que eso es una cosa, pero no se ha parado de trabajar. Con un decreto que lo declara de alta prioridad, el gobierno pretende readecuar los asentamientos humanos en la barriada La Barquita de los Mina y Sabana Perdida, zona de influencia del río Sama y de alta vulnerabilidad. Francisco Medrano, NCDN